Despierta alma mía, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, oh Padre Celestial, oh Señor Jesucristo, oh maravilloso Espíritu Santo, oh gran yo soy, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hasta las nubes tu verdad, exaltado seas tú, oh Dios, sobre los cielos, sí, sobre los cielos, Padre Celestial, sobre toda la tierra sea tu gloria, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, en ti he confiado mi alma en esta mañana, oh gran yo soy, de mañana nos presentamos delante de ti, y esperamos en tu misericordia, Padre Celestial, tu misericordia, perdona a Dios nuestras miserias, perdona a Dios nuestros pecados, perdona a Dios, porque somos muy pecadores Dios, Padre Celestial, perdónanos y ten misericordia, por las almas, oh gran yo soy, por la sangre de Cristo Jesús, por amor a las almas con las que clamamos en esta mañana, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Padre, porque en ti he confiado mi alma. Señor, líbranos Dios de la muerte eterna, líbranos Dios de las eternas llamas del infierno, líbranos Padre en el nombre de Cristo Jesús y en el amor de tu santo espíritu, Padre gracias Señor por tu misericordia, gracias Dios por perdonar nuestras miserias, ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos Espíritu Santo a avanzar y nunca retroceder, a ser cada día mejores, estamos llamados a desarrollar una fe espiritual y a ser realmente hijos de Dios, para reinar con Cristo en el milenio, Padre misericordia por los que sufren, misericordia Dios por los enfermos, misericordia por los rechazados, misericordia por las almas, gracias Señor por el nuevo día, gracias en Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios, hoy es una mañana de gloria para clamar la misericordia de Dios Padre. ¿Sabe? Uno de los grandes atributos del Dios Todopoderoso, oígalo bien, es su misericordia y en estos tiempos tan difíciles, tan malos, tan salvajes, porque vienen tiempos que no, como están profetizados en el libro apocalíptico, hermano en Cristo, necesitamos mucho la misericordia de Dios, pero ¿cómo obtenemos la misericordia de Dios Padre? Vamos a la bendita y santa palabra de Dios, y yo le invito a que usted disponga su alma, su mente, su espíritu, para que esta palabra se haga reba en su corazón y en mi corazón, y con la ayuda del Espíritu Santo, por favor, que la cumplamos, porque es un tesoro para obtener la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, 27, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia, es decir, la misericordia de Dios Padre, hermano en Cristo, sabe, la Biblia registra tantas clases de misericordia, hay tanta clase de misericordia, está la misericordia del perdón, está la misericordia del arrepentimiento, y sabe, hay muchas clases de misericordia, y entre esas misericordias está el orar por los enfermos, por los desvalidos, por los desamparados, hay que orar por los rechazados en este mundo, hay que orar por los no creyentes, sabe, tanta gente en este mundo es rechazada, y nosotros no somos sensibles para mirar o reconocer a una persona que está siendo rechazada, o que tiene en su corazón un espíritu de rechazo, la gente del mundo, sabe, acoge muy bien a quien han tenido éxito, usted no se ha dado cuenta, a los que han tenido éxito, a los que triunfan, a los que tienen dinero, a esos, la gente del mundo los acoge, pero le dan la espalda a quienes fracasan, hermano, a quienes fracasan, la gente le da la espalda, la gente por ayudarlo un par de veces, pero si sigue fracasando, finalmente le da la espalda, que no sea su caso, que no sea mi caso, hermano, y sobre todo, si un hermano de la fe, si un hermano en la fe, en su iglesia, en su congregación, o incluso un familiar hermano, fracasa y se desanima, oígalo bien de acuerdo a esta palabra, nunca debemos de despreciarlo, debemos de recibirlo cariñosamente, y mostrar misericordia, así como ese Dios Padre, muestra misericordia por nosotros, porque si nosotros devolvemos nuestra vida, 15, 20 años atrás, donde estábamos, de donde nos sacó, el Dios todo misericordioso, lleno de bondad y de amor, hermano, la Biblia hoy nos dice, bienaventuralos misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, tenemos que tener misericordia por los enfermos, orar mucho por los enfermos, orar por aquel que va camino a la oscuridad, tenemos que tener misericordia, aún por los que no han creído la palabra de Dios, muchos no creen en la palabra de este Dios todo poderoso, y tenemos que predicarles el Evangelio, aún si nos hostigan hermano, si nos hostigan y si nos maldicen, tenemos que predicarles el Evangelio, sabe por qué mucha gente, aún nos pueden maldecir y rechazar, porque ellos no conocen esta palabra, ellos no conocen la verdad, quizás nunca han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, quizás nunca han tenido un consuelo por parte del Espíritu Santo, por eso tenemos que orar por ellos, así ellos nos hostilguen y nos persigan o hablen mal de nosotros, pero a causa del Evangelio, a causa del Evangelio, tenemos que evangelizar aquella alma que va camino a la oscuridad, si usted ve un amigo, si usted ve un vecino, si usted ve un hermano que va camino al infierno, hermano es su deber, es mi deber predicarle a Cristo, sabe, predicar a Cristo es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, está usted triste, está usted depresivo, está usted melancólico, se siente solo, hay una fórmula espiritual hermosa, predique a Cristo y usted es libre y usted siente una sensación, una llenura, su corazón se llena de gozo, bienaventurado misericordioso nos dice esta palabra, porque ellos alcanzarán misericordia, hay que orar por las almas, todos los días cuando usted se levante, ore por esa alma que va a partir a la eternidad, para que se vaya con Cristo Jesús y Dios Padre lo amará, y si nosotros entonces mostramos la misericordia, hermano tenemos el favor de Dios, hermano en Cristo de acuerdo a esta palabra, nosotros no sabemos lo que nos vendrá en el futuro, si Dios Padre tiene misericordia de nosotros, pues estaremos seguros, y claro está también cumpliremos este mandamiento, mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 34, con la autoridad del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo, el Señor Jesucristo nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, hermano, los que conocen el amor del Señor, entonces darán este mismo amor a los hermanos de la fe, a su familia, a todo aquel que busca un favor de usted, tenemos que mostrar la misericordia, y para mostrar misericordia con los demás, necesitamos al Espíritu Santo, para que nos ayude a no cansarnos, porque alrededor de nosotros hay mucha necesidad, y a veces sentimos desánimo, pronto en el corazón, pensamos no quiero ayudar más, pero no nos podemos desanimar, ni cansar de hacer el bien, nos dice la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre vamos a estar fortalecidos, para ayudar a otros, bienaventurados los misericordiosos, nos dice la palabra de Dios, porque ellos alcanzarán misericordia, si nosotros llegamos a ser misericordiosos con los demás, hermano, en cualquier área de la vida, de aquellos que necesitan de nuestro favor, oígalo bien, entonces emanaremos el aroma de Cristo, el aroma de Cristo, siempre que hacemos el bien a alguien, emanamos el aroma de Cristo, y así como una rosa que florece en el desierto, así hermano, floreceremos, en ese cálido amor del Señor Jesús, en ese cálido y suave amor del Señor Jesús, ese mismo amor que Él nos da, todos los días, lo recibiremos en la medida que mostremos misericordia, hermano, en Cristo, y necesitamos tanto el amor del Señor Jesús, en este mundo tan duro, tan cruel, tan lleno de maldad, un mundo que está al revés, hermano, en Cristo, necesitamos más que nunca, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, y cómo obtenemos esas dos cualidades, mostrando misericordia con los demás, mire a su alrededor, y usted verá que hay tanta necesidad, y roguemosle al Espíritu Santo que no nos deje cansarnos, cuando nosotros mostramos misericordia, estamos abonando terreno, para cuando estemos al frente del tribunal de Cristo, recuerde, usted va, usted y yo, va a estar enfrente del tribunal de Cristo, y entonces Él allí nos recordará las obras que hicimos en esta tierra, si nosotros tenemos misericordia con los demás, Dios Padre tendrá misericordia en el día del juicio final, y en esta tierra, hermano, en esta tierra, Dios nos bendecirá, Dios Padre olvidará nuestras ofensas, Dios Padre suplirá nuestras necesidades, hermano, y entonces su negocio saldrá adelante, hermano, su negocio será prosperado, su puesto de trabajo será diferente, mi puesto de trabajo será diferente, y sobre todo, hermano, en Cristo, cuando mostramos misericordia por los demás, Dios Padre nos dará fortaleza espiritual y fortaleza física, hermano, porque es un lujo, es una bendición, llegar con el paso de los años sano, hermano, en Cristo, sano espiritualmente y físicamente, y esto es un regalo de Dios Padre, eso es mostrar misericordia por nosotros en la medida que mostramos misericordia con los demás, ruego en el nombre del Señor Jesucristo que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios nosotros mostremos misericordia y que cada día tengamos más misericordia en nuestro corazón y que pongamos en práctica este mandamiento que el Señor Jesucristo nos da hoy. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, vamos a rogarle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a desarrollar esa clase de misericordia que Dios nos pide, que nos abra los ojos espirituales para mirar alrededor la necesidad de otro, que Dios Padre nos dé esa fuerza espiritual que nos provee de aquello que también necesitamos para compartir con otros. Gracias Dios por tu palabra, gracias Padre por tu palabra, ayúdanos Espíritu Santo a desarrollar la misericordia que Dios pide. Necesitamos tener misericordia en nuestro corazón porque no sabemos el futuro, oh Señor, no sabemos lo que viene más adelante y necesitamos tener autoridad espiritual para aclamar la misericordia de Dios. Padre, yo ruego por el que está conectado con el Espíritu Santo, oh Padre Celestial, cúmplele, oh Dios, bajo tu santa y bendita voluntad, el anhelo de su corazón, Señor. Señor, cúmplele ese deseo, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en tu tiempo, oh Gran Yo Soy, ruego que Él desarrolle también la misericordia en su corazón que usted nos pide. Dios Padre, te rogamos una vez más y como siempre, Dios Padre, porque no sabemos que el día de mañana rogamos que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, oh Gran Yo Soy, y que escriban nuestros nombres con letra de oro, Padre Celestial. Señor, gracias por la vida eterna, misericordia de nosotros, misericordia de nosotros, Padre, a la hora de la muerte y misericordia por las almas, misericordia por los perdidos, misericordia por los no creyentes, misericordia por aquel que aún conociendo tu palabra, Señor, se desvía de la misma, ten misericordia de nosotros, ten misericordia a los gobernantes, ten misericordia del mundo entero, gracias Padre, esperamos en tu misericordia, como nos dice el Salmo 24, esperamos en tu misericordia, Dios Padre, toda la gloria es para ti, iniciamos este día, oh Gran Yo Soy, con tu bendición, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, ayúdanos Espíritu Santo, a mostrar misericordia, en Cristo Jesús, amén y amén. Gracias.